¡Hola pequeñas y pequeñas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy les traigo los productazos de Primor por menos de 3€. Maquillaje por menos de 3€. Todo el maquillaje que llevo yo ahora mismo aplicado, cada producto menos de 3€. Como mucho, 2.99€. Obviamente tengo más productos de Primor, de menos y un poquito más, pero hice una selección porque es que escúchame, si no vamos a estar aquí 3 horas y tampoco es plan, que ya me voy a enrollar bastante con lo que te voy a enseñar como para yo enseñarte todas las cosas que tengo de Primor porque tengo que confesar que Primor y yo, bueno más bien yo, tengo una relación tóxica con Primor. Un consejo, te doy un consejo. De esas cosas que no puedo evitar, es como no, 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 miro la tienda y digo no, no voy a entrar y luego es como un imán que me lleva, ¿no? Porque hay veces que pienso que no y otras veces que digo, pero es que puede ser que sí. He hecho una selección para hacerte un maquillaje completo, incluso de la misma categoría de productos, pues otras opciones porque es que chica no lo podía evitar porque escúchame, maravilla. Todas las cosas que te voy a enseñar son cosas que yo, si se me gastan, voy a repetirlas, sí o sí. O sea, y que utilizo a diario o casi a diario cuando me maquillo. Yo voy a esto directamente porque son cosas que realmente me gustan y me funcionan muy bien y me tienen enamora perdida. Y antes de empezar con el vídeo, te dejo en la cajita de información, además de mis redes sociales, que también lo tienes por la pantalla, para que me sigas por Instagram, que por ahí te voy a enseñando las cosas. Antes que por aquí, los links de los productos, ¿vale? Para que si te interesa algo, pues directamente vayas al link y te salga el producto. Así que nada, voy a callarme ya en la intro porque, mira, me estoy enrollando bastante y más que me voy a enrollar en el resto del vídeo. Siéntate, si quieres cógete un refresco, Coca-Cola, lo que quieras, una manta por si tienes frío. Así que sin más tiración, vamos a empezar. Los primeros que yo me maquillo son las cejas y, obviamente, el Brow Cycle de W7, que es un gel, básicamente, que no tienes que activar con agua, que es la imitación del de Anastasia Beverly Hills. Que bueno, en el vídeo anterior ya te dije más o menos acerca de este producto, es una maravilla. Con un gupillón coges un poquito y, bueno, también tengo un vídeo de probándolo por primera vez, que en ese vídeo me pasé una poquita bastante, pero es una maravilla. Te deja las cejas súper fijas, peinaditas, no sé, es una maravilla. Además, como les digo, hace la ilusión óptica de que parece que tú tienes más cejas de la que realmente tienes. O sea, es una maravilla. Vale 1,99€. Y escúchame, a ti esto te da para un montón, porque tienes que coger muy poquita, muy poquita cantidad y ya tienes para una ceja, obviamente, o para la otra tienes que coger un poquito más. Y luego, yo normalmente uso pomada de cejas, porque es con lo que mejor me apaño, pero sí que es verdad que yo tengo una manía y es que yo tengo productos que me gustan mucho, ¿no? Y para que no se me gasten antes, pues me compro la opción más barata. Esto también me pasa con el eyeliner, ¿eh? No te creas. Aunque me valga 2€ con poco, pues yo busco una opción más barata para no tener que utilizar ese producto que cuesta a lo mejor 1€ más, porque a lo mejor voy a estar solo 2-3 horas maquillada. ¿Sabes lo que te digo? Y me da como penita gastar ese producto. Esta chavala está tarada del frío. No, es que no me extraña. No me extraña, no me extraña. Es que no me extraña. Total, que yo utilizo pomada de cejas como norma general, pues yo siempre tengo una opción para maquillarme las cejas, que es un lápiz. Y en esta ocasión te voy a enseñar este, que este en verdad yo he ido probando varios, pero este también te lo enseñé en el vídeo anterior. Es el Eyebrow Stylist de Catrice, que vale 2,99€. De todos los que he probado, la verdad es que es el que más me gusta. He probado retráctiles de Catrice, de Essence, y yo sinceramente me quedo con este, que es de un lápiz normal y corriente. Y por el otro lado tiene Gupillon, de verdad es una maravilla. Mira tú todo lo que es, o sea, es muchísimo. Y yo es que siento que, como te dije en el vídeo anterior, los retráctiles se gastan más rápido. Entonces yo prefiero de estos. Es con el que llevo maquillada las cejas. Que por cierto, yo esto no solo lo utilizo antes de ponerme, por ejemplo, la pomada de cejas. Lo utilizo de dos formas. Cuando voy a utilizar la pomada, sí que me lo pongo antes, me lo aplico, dejo las cejas como me gustaría que estuvieran, etcétera, etcétera. Y ya luego relleno con la pomada de cejas. Pero con el lápiz, encima de esto, no pigmentaría porque se reembalaría. Lo que hago es primero con el lápiz, pues rellenarme todas las cejas. Y para fijarlas utilizo el brow cycle y ahí se queda totalmente fija y no hay quien mueva eso. También me gusta mucho el fijador de Essence este, pero vale más de 3 euros. Y este es un vídeo de menos de 3 euros. Entonces estas dos cosas, la verdad que maravillosas. Lo siguiente que yo me maquillo son los ojos y yo utilizo el primer de Essence. Bueno, el primer de Essence, este, de toda la vida. Escúchame, yo este lo probé a finales del año pasado porque yo antes era que se ponía corrector. Que oye, que está muy bien, te puedes poner corrector que no hay ningún tipo de problema. Pero es que escúchame, yo una vez probé esto, dije, ya está, esto. No sé qué poder tiene, bueno, sí sé, no, es un primer. Lo que hace la textura es completamente diferente a un corrector porque sí que se le siente un poquito de silicona. Y agarra muy, muy, muy bien el pigmento. Y la diferencia que, por lo menos yo he notado, es que a la hora de difuminar las sombras, con esto es más fácil que con el corrector. Porque con el corrector como que se queda ahí el producto, pero a la hora de difuminar como que le cuesta un poco a no ser que lo selles antes. Con este, la verdad es que no tengo que sellar ni nada porque es muy fácil difuminar y la verdad que intensifica las sombras, hacen que aguanten muchísimo y es una maravilla. Sombras. Voy a enseñarles dos paletas, sí, dos paletas, que la primera es que no la puedo dejar de utilizar porque es que, escúchame, es una fantasía y es la Hot Foil de Technique que vale nada más y nada menos que 2,99€. O sea, te voy a dejar por la pantalla unos stories que yo les subí, uno con flash y otro sin flash y es que, escúchame, la pigmentación que tiene esto y tal cual la pigmentación que están ustedes viendo en pantalla, que es un swatch así con el dedo, tal cual va en el ojo. O sea, esto, es que, escúchame, 2,99€ que es una jodida maravilla. Voy a ponerles también por la pantalla diferentes maquillajes en los que yo haya utilizado esta paleta. Los irán apareciendo por aquí porque son stories que yo les voy subiendo y les dejo en la carpeta de destacados de mi Instagram. Pero es que es una maravilla, pigmenta muchísimo. Y como les dije en su momento, yo veo dos acabados en esta paleta y esta de aquí, esta y esta, esta quizás un poco menos, pero sobre todo esta de aquí son como el papel este de oro. Esto, pues, es de ese estilo y el resto son, pues, metálicas que no se desmigajan. Bueno, la otra 2 sí que se desmigajan un poco, pero nada, escúchame, una vez te lo aplicas, ahí se quedan, que no se van, ni se te van aquí abajo, ni nada por el estilo. Es que, de verdad te lo digo, o sea, si hay una paleta que yo te recomiendo de Primor, esta, o sea, es, yo no te puedo explicar con palabras, porque es que esto tú tienes que probarlo. Y la segunda paleta, que esta es más sencillita, digamos, ¿no?, en comparación con la otra, es esta de aquí, que es la de W7, que es en el tono RAW, R-A-W, esta en verdad no es mía, es de mi madre, pero la utilizo yo más que ella y muchas veces se la robo. Y me la quedo para mí porque la verdad es que me gusta mucho. De verdad lo digo, ¿eh?, y no estoy amenazando, pero ya, ya. Es con la que yo me he hecho el maquillaje de hoy y para diario, para hacerte un maquillaje diario o un maquillaje también para la noche, es que funciona perfectamente y pigmenta también súper mega, hiper bien. Yo estoy enamorada de este tono, que me he hecho ahumados en este tono, luego este para difuminar y luego, si quiero, este de aquí, como es el que llevo yo en el centro, pues encima de la mate, como para darle chispitas y queda súper mega, hiper bonita. Y es una paleta que de verdad es así como muy sobria, porque no tiene ningún pop así de color, como por ejemplo esta, que tiene un amarillo, un rojo, un morado. Es muy básica, pero la verdad que funciona súper, mega, hiper bien. Sé que W7 ha sacado más paletas de este estilo, pero yo solo he probado esta y te voy a recomendar esta, porque es la que yo he utilizado y la verdad que, como las otras tengan la más pigmentación, escúchame. Para llevar tras de viaje, en plan así que no ocupa mucho sitio, es una maravilla. Entonces, estas dos paletas. Eyeliner. A ver. Sí, eyeliner. Sin duda te tengo que recomendar este de Technique, que es el típico que tiene brilli, brilli. Tiene el cepillito de pelito, cosa que yo agradezco. Y tiene un montón de chispitas, de colores, para darle un toque diferente al maquillaje. Yo normalmente, ahora me ha dado por ponérmelo aquí, aquí debajo, para hacerte un eyeliner aquí rodeando la cuenca. Para hacerte una línea debajo de tu eyeliner o por encima. Para todo el párpado y que solo se vean las chispitas así de purpurina. O sea, tienen más colores el eyeliner. Tienen uno azul, si no me equivoco. Tienen uno negro también, así con brilli, brilli. Y la verdad que yo, es que a mí este fue el que más me llamó la atención. Porque es la fiesta de colores en uno solo. Porque tiene rojo, azul, plateado. Un montón de colores. De colores y la verdad que lo he utilizado un montón. Y no es el típico de que te lo pasas y se quedan dos, tres chispitas ahí de purpurina. No, no. O sea, tú coges y te pones y se ve. O sea, que coges mucha cantidad. No solo de liquiditos, sino también del brilli, brilli. O sea, es una maravilla. Y luego de eyeliner, este de aquí. De Essence. O sea, este que es el Liquid Ink Eyeliner. Me encanta. No lo tengo abierto porque tengo otro de que ya han descatalogado. Abierto y en uso. Pero siempre tengo de repuesto este. Porque me gusta muchísimo. Y yo siempre necesito tener, pues, de repuesto mi favorito, que es este. También lo hay en versión waterproof, que la tapa es azul. A mí ese no me gusta mucho, la verdad. Yo me quedo con este y a mí este me dura. Te lo digo, todo el día. Yo lo he utilizado los sábados, que es cuando más tiempo voy maquillada. Que me maquillo sobre las ocho, más o menos. Y hasta las seis o seis y algo, intacto. El eyeliner, intacto. Y a lo mejor me he echado alguna siesta ahí, intacto. O sea, es una maravilla. El pincelito es de pelito, cosa que yo agradezco. Con los que yo mejor me hallo. Pues eso, una maravilla. Y eso, en cuanto a los ojos, me faltaría el Rimmel. Pero no he encontrado, por menos de tres euros, un Rimmel en el que yo diga, sí, este, maravilla, fantástico. Me compré uno de Technique por un euro 99, que se lo vi a ratolina. Y en el momento en el que lo abrí y lo utilicé, me flipó. Pero con el tiempo, como que se ha ido secando la fórmula. Y ya no me gusta. O sea, no. A mí el que me gusta es el de Essence, Light of Stream, el rosa y el de Mercadona. Eso para mí, maravilla. Pero claro, más de tres euros. Entonces vamos a dejar lo del Rimmel para otro momento. ¿Vale? Vale, eso, en cuanto, no, a los ojos, no, bueno, las pestañas me las pongo luego. Vale, pasando al rostro, el corrector. Yo, el que te recomiendo es este, que fue un descubrimiento, o sea, brutal. También me gusta mucho el camuflaje. Yo es que te lo he repetido ya un montón de veces, el camuflaje de Essence y de Catrice. Me gusta mucho, pero es que valen más de tres euros, en plan tres con cincuenta y nueve y tal. Entonces este es un vídeo de menos de tres euros. Pero también te digo que los de camuflaje me gustan mucho. Pero este vale un euro con noventa y nueve. Un euro con noventa y nueve. Escúchame, este también te lo enseñé en el vídeo anterior. Este, ¿cómo te explico yo todo lo que cubre esto? Que yo lo llevo aplicado un puntito, como te dije en el otro vídeo. Un puntito, o sea, esto, uno, dos, escúchame. Lo que pigmenta esto y lo que cubre es una, o sea, es una pasada. Ay, que no te dije cuál es. Es el Technique 3 en 1, el canvas. Sí que es verdad que si tienes a lo mejor la ojera seca va a ser too much. A no ser que la hidrates mucho antes de utilizarlo. Pero si tienes la ojera seca, porque es bastante denso. Yo es que tengo la ojera normalita, entonces pues no tal. Pero a lo mejor si tienes la ojera sequita, pues va a ser too much. A no ser que te la prepares antes para utilizarlo. Pero es que es una pasada lo que cubre esto. O sea, que ya ni me trabo porque es que de verdad, o sea, una maravilla. Yo no utilizo bases de maquillaje desde que empezó carillas y tal. Porque, no sé, me da como asquito el ponerme maquillaje en plan base. Y ponerme una máscara que el bao, no sé, me da asquito. Entonces busqué opciones. Y es esta de aquí, que es de Technique también. Y es la Colorfix Water Resist... Joder, con el inglés, cómo se nota, eh. Es la Water Resistant. La resistente al agua. Y eso no te lo puedo decir porque es que, escúchame, yo no me baño con esto puesto. Y tampoco voy a la... Bueno, no, voy a la playa directamente. Pero si voy a la playa no voy con una pizca maquillaje. O sea, lo que te digo. Entonces, yo eso no te lo puedo decir. Pero es este de aquí, 1,99€. Viene tal casino. Aquí viene con su esponjita. Y aquí con un espejo. Y yo este también lo utilizo de dos formas. Si lo quiero utilizar en plan base de maquillaje. Lo que hago es con esta esponjita misma. Aunque yo utilizo una de Essence. Pero también utilizo una de estas. Y cojo producto y me lo voy aplicando por todo el rostro. Y lo que hace es... A ver, no es que tenga una máxima cobertura. Como lo típico que se está viendo ahora en TikTok y todo esto. De las bases en polvo que te lo pasa. Y es como si fuera una base normal y corriente. No. Sino que te iguala un poco el tono del rostro. Yo lo llevo aplicado en todo el rostro. Te lo iguala un poquito. Y te sella lo que te has puesto debajo. Que en mi caso es el corrector y tal. Y la verdad que aguanta muy bien los brillos. Yo tengo la piel mixta grasa. Problemática pues en la frente. Nariz un poquito por aquí. Y en la barbilla. Y a mí esto me aguanta. Pues como te digo. Muchísimo. Y también lo utilizo con brocha. Pero cuando lo utilizo con brocha. Es más a modo de... Para sellar. ¿Sabes? No como una base en polvo. Sino para sellar. A lo mejor el corrector. Ponérmelo un poco por todo el rostro y tal. Pero no se te queda igual que cuando lo utilizas. Por ejemplo con este tipo de aplicador. No se queda en absoluto igual. Pero yo lo utilizo de esas dos formas. Según para qué voy a ir maquillada. ¿No? Si voy al dentista. Pues me lo pongo con la brocha. Y si voy a otro lado en el que voy a estar más tiempo. O quedo con mis amigas y tal. Pues sí que me lo aplico con este tipo de aplicador. Bronzer. Colorete. Iluminador. Todo eso. Te voy a enseñar en primer lugar. A ver. Dos paletitas. Que bueno. Esta también te la enseñé en el vídeo anterior. Que es la de W7. La Bronze Brilliance. Que es esta de aquí. Que viene con un bronzer. Un iluminador. Y dos coloretes con brilli brilli. Es el tono claro. Y la verdad que funciona súper mega hiper bien. O sea. Ya te dije yo en el vídeo anterior. Que yo no soy de coloretes brilli brilli. Pero pigmenta. Súper mega hiper bien. Y vale dos euros con noventa y nueve. O sea. Es una maravilla. Y la otra. Que esta me trae nostalgia. Porque fue una de las primeras compras que hice. Cuando abrieron en Las Palmas. Bueno. En Las Palmas no. Fuera de Las Palmas. Pues una tienda de Primor. Fue una de las primeras cosas que compré. Y que les he recomendado un montón de veces. Porque de verdad que merece mucho la pena. Y es la paleta Casino de W7. Escúchame. Primor. W7. Técnic. Escúchame. Ya. Ya. Si no te doy publicidad gratis. Gastándome dinero en tus productos. Que por cierto. Maravilloso. O sea. Nada que envidiarle a productos más caros. Pero es que escucha. ¿Eh? Viene con un bronceador. Dos coloretes. Y un iluminador. Sí que es verdad que en esta. Bueno. Te lo voy a enseñar. Espérate. Para que puedas hacerte una pequeña idea. Sí que es verdad que el bronce de la paleta Casino. Es como que tiene brilli brilli. Pero que luego a la hora de aplicarlo. Es el que llevo yo puesto hoy. El bronceador. A la hora de aplicarlo. No se nota tanto. Y los coloretes también tienen un poco de brilli brilli. Pero no son como estos. No sé si se ve la diferencia. No son como estos. Son. Pues como un satinado. El típico. Que parece que tiene mucho brilli brilli. Pero a la hora de aplicártelo. No se le nota casi. Y en este sí. Obviamente. Que parecen más iluminadores. Que coloretes. El iluminador. Que yo en verdad. El iluminador es el que menos utilizo. Porque es como demasiado claro para mí. Pero. Sí que lo he utilizado. O sea. No te voy a mentir. Sí que lo he utilizado. Y ya me parece una paleta perfecta. Para irte de viaje. Vale también 2,99 euros. Y me parece una paleta. Perfecta para irte de viaje. Porque. Te sirve tanto para el rostro. Que ya tendrías cubierto. El contorno. O el bronceador. Bueno. Contorno no bronceador. Porque es diferente. Colorete. E iluminador. Ya tendrías el rostro cubierto. Y lo puedes utilizar también. A modo de sombras de ojo. En plan. Pues para hacerte diferentes looks. Que pigmenta muy bien. O sea. Hay que tener mucho cuidado. Al utilizarla. Porque tiene una pigmentación. Que flipa. O sea. Tú cojas un poquito de esto. Y sin sacudir. Heidi. Por lo menos. Sabes. Tienes que tener. Bastante cuidado. Pero la verdad. Que merece mucho la pena. Entonces. Estas dos paletitas. De W7. 2,99€ cada una. Maravilla. Bueno. Como todo lo que te voy a enseñar. Para que te voy a engañar. Porque si te lo enseño. Es por algo. Otra paletita. Esta. De aquí. Que. Esta. Si no me equivoco. Fue una de las primeras cosas. Que compré. Cuando abrieron el Primor. Aquí. En la. En la Paloma de Gran Canaria. Porque antes. Estaba. A las afueras. Y pues. Si yo quería ir. Me salía más caro. El trayecto. Que es lo que iba a comprar. Entonces. Esta paletita. Es de la marca. L'Eduo Makeup. Vale un euro. Y tiene. Pues dos coloretes. Y un iluminador. El iluminador. Es el que llevo yo. Aplicado. Y el colorete. También. Tienes que tener. Un cuidado. Porque tú. Haces el swatch. Y dices. Bueno. Bien. Bien. Pero con la. Brocha. Amiga. Un poquitito. Sacude bien. Y con cuidadito. Porque pigmenta. Muchísimo. Muchísimo. Yo admito que el iluminador. ¿Estás maldito? ¡Suele a Dios! No seas maldito. ¿Qué estás haciendo? Te haré lo que más utilizo. ¡No hagas eso! Yo admito que. El iluminador. Es lo que más utilizo. De esta paleta. Es que no puedo dejar. De enseñarles. Esto que les enseñé. En el video anterior. O sea. Que fue un descubrimiento. Absoluto. De la marca Crayola. Cada cosa. Cada uno de estos. Vale un euro. Uy. Un euro. O sea. Hoy llevo aplicado este. Este de colorete. Porque es que obviamente. Escúchame. No podían ponerme todo. Lo que les iba a enseñar. Porque no tengo cara. Para tanto. Pero hoy llevo este. Escúchame. De colorete. Es que es una maravilla. De verdad. Estos dos son coloretes. Que les estaré poniendo el swatch. Que les puse en el video anterior. Con sus respectivos nombres. Y es que valen un euro. Un euro. De verdad. Son productos que sirven tanto para los ojos. Como para las mejillas. Como para los labios. Yo lo he utilizado en los ojos y en las mejillas. Porque en los labios estos tonos no me gustan. Aunque parezcan muy oscuros. No me gustan. Para los ojos y para el rostro. La verdad que son una maravilla. Porque son de estos. Una vez se secan. En el ojo. No hacen pliegues. Sabes que se queda súper fijo. Y en el rostro no te queda la sensación grasa. Ni levantar lo que tengas por debajo. Que en mi caso sería esto. No lo mueven en absoluto. Y es que es una pasada. Por un euro. Escúchame. Que tú no tienes vida para gastar esto. Que tú con muy poquito. Te lo pones aquí. En el dorso de la mano. Y con una brocha. O como te dije en el video anterior. Con el dedo. Haces así. Y con cuidado. Con cuidado. Porque engaña. Con cuidado. Y esto. Escúchame. Te lo puedes comprar con otra persona. Dividirlo. Porque es que no tienes vida. Tú para gastar tanto. Esto fue un descubrimiento. Estos no están en la web. Es lo único que no he encontrado. Que esté en la web. Entonces. Solo los he visto en tienda. En la web. He visto los que son tipo Crayola. Tipo los Jumbo de NYX. Pero estos productos no están. Solo en tienda. Y luego. Estos dos iluminadores. Que este es el que llevaba en el video anterior. Que ahí lo pueden ver. Pero estarán viendo en la pantalla. Los swatches. Con sus respectivos nombres. Y engañan. Muchísimo. Engañan muchísimo. Bueno. Ya te digo que esto. Engaña la caja. Porque yo. Cuando me compré este. Que fue el primero. Lo cogí. Porque fue el que más raro me pareció. Porque era el más oscuro. Literalmente. El más oscuro. O sea. La caja más oscura. Y dije yo. Uy. Esto. De colorete y tal. Luego me enamoré. Y fue cuando me pillé las otras más cosas. Engaña muchísimo. Ya te digo. Tanto en la caja. Como así. Porque tú luego te lo aplicas. Y queda divinamente. Y es una maravilla también. Lo mismo que el otro. Esto también se puede utilizar. Tanto en los ojos. Como en las mejillas. Como en los labios. Pero. Yo lo utilizo a modo de iluminador. O también si tú quieres. Un día. Un maquillaje rápido. Un poquito de esto. En el ojo. Así. Difuminado. Y arreando. Esto fue. Un descubrimiento. Vamos. Absoluto. Luego. Para las pestañas postizas. El pegamento este. De Essence. Que no están viendo. Porque es demasiado claro. Pero bueno. Este. Este es el. Last glue. Para todo tipo de. De pestañas. Cuando se seca. Totalmente transparente. Y aquí pone que es waterproof. Yo ahí tampoco te puedo decir. Porque yo no me baño. Con pestañas postizas. De nada por el estilo. Yo te puedo decir. Que las pestañas postizas. Aguantan muchísimo. Y no hay quien las mueva. O sea. Tanto con este. Como el de Catrice. Pero yo te digo que. Te ahorras un euro. Y con un euro. Te puedes comprar. Escúchame. Alguna que otra cosa. En primor. Y es muy bien. Lo único diferente. Que tiene al de Catrice. Es el aplicador. Que este aplicador. Es de. De pelito. Ven. Aquí. Así. Tiene el de pelito. Y el de Catrice. Es totalmente. Rígido. ¿Sabes? Es un palo. Con un aplicador. Totalmente rígido. Yo me. Yo mejor con el de Catrice. Pero oye. No tengo problema. Con utilizar este. Porque ya te digo. Creo que sea ahorrar. Pues escúchame. Yo. Sí. Yo. Sí. Y la verdad que. Muy bien. El producto. Es que yo creo que es el mismo. Que el de Catrice. Porque ya te digo. Que ese. Y Catrice. Primas hermanas. Yo creo que muchas veces. Sacan productos. Iguales. Pero. Como diferentes nombres. Pero en verdad son lo mismo. Y dices tú. Pero bueno. Y por último. Labiales. Voy a enseñar dos marcas. En primer lugar. Esta de aquí. Que es la marca. Dapop. Y yo tengo dos. De los labiales. Bueno. Dos de los labiales. Que tienen. Como si tuvieran más. Me refiero más. Fórmula. En plan. Más. Diferente. Es que no sé cómo explicarme chicas. Es que de verdad. Me refiero. Que son los únicos que tienen. Los formatos líquidos. Y en barra. A eso me refiero. Son los dos más oscuros. Que tienen. Que. Bueno. En primer lugar. Está el líquido. Que este se llama Houdini. Que lo tuve que poner yo aquí. Porque. Una vez le quitas la caja. Por ningún lado. Pone el nombre. Entonces yo se lo pegué por aquí. Es el Houdini. Y es un tono. Súper mega. Hiper bonito. Y. A ver. No te puedo decir. Que con la mascarilla. Te vas a aguantar muchísimo. Porque. A mí me pasa. Con la gran mayoría. De labiales. Menos los Mate Inc. Que los Mate Inc. Escúchame. Que eso es. Vamos. Un pegamento. Pero. Sí que a mí me pasa. Con otros. De otras marcas. Más caras. Que a lo mejor. Cuando. Sabes. Como del Vao. De tener la mascarilla. Pues a lo mejor. Como que se me corre un poquito. Por la parte de aquí. Sabes. Pero nada. Eso tú vas al baño un momento. Te retocas así un poquito. Y ya está. Es que con el tema de las mascarillas. Es que escúchame. En verdad. Llevar los labios maquillados. Es un poco bobería. Pero bueno. Un euro. Noventa y nueve. Y la verdad que. Que muy bien. Y ya te digo. Que lo único es eso. Sabes. Que se te. Con el tema del Vao. Pues se va un poquito. Pero te digo que. Yo tengo labiales más caros. En plan. Tengo labiales de NYX. Tengo labiales de. Kat Von D. Que ahora es K-W-E. K-W-E. A-D-C-D. E-E-F-G. H-I-J-K-W-E. K-W-E-D. No. K-W-E-D. K-W-E-D. Y también me pasa lo mismo. Que se me. Que con el Vao. Se me van por aquí. O sea. Lo que te digo. Pero bueno. Por un euro noventa y nueve. Tienen un montón de tonos. Y la verdad que está muy bien. Y luego. El de Embarra. Que también es el más oscuro. Que había. Este es el tono Uma. Que lo mismo. Tengo aquí el nombre puesto. Porque una vez le quitas la caja. Escúchame. ¿Qué más te cuesta ponerle aquí en la pegatina el nombre? No lo entiendo. Pero bueno. Yo se lo puse aquí para saber. Más que nada. Y poder decírselo a ustedes. Porque es que si no. Porque yo. La memoria. Escúchame. Dori. Se hizo. Imagen y semejanza. Un labial Embarra. La verdad. Cremocito. Yo. Los labiales Embarra. Lo que hago es ponerme los polvos talco. Ya se los he enseñado. En Instagram les he enseñado. Cómo me pongo yo los polvos talco. Con los labiales. Me los pongo tanto con los que son Embarra. Como los labiales que los suede de NYX por ejemplo. Que son los típicos que son líquidos pero que no secan. Pues ahí también los utilizo. Pero que vamos. Que con los labiales Embarra. Te pones un poco de polvos talco. Como polvos traslúcido suelto. Te lo retiras. Y se convierte en mate. Y no transfiere. Así que yo en eso no tengo ningún tipo de problema. Y también vale 1,99€. Y la duración. Pues escúchame. No te va a durar un labial Embarra. ¿Sabes lo que te digo? Tampoco vamos a pedirle aquí que no dure 5 días. No. O sea. Te aguanta lo que te aguanta un labial Embarra. Si vas a comer y tal. Pues obviamente. Por mucho polvos talco y por muchas cosas. Pues no te va a aguantar. Pero bueno. ¿Sabes? ¿No? Entonces pues eso. Y luego por último. El labial que llevo yo aplicado. Que es este. De Technique. Que es los Color Max. Los Technique Color Max. Este es el tono. Oui Madame. Si no me equivoco. Si. Este es el tono. Oui Madame. Idiomas querida. Que básicamente es el más oscuro que tienen. Que es el que yo llevo. Aplicado ahora mismo. Con. Sellado con los polvos talco. Que mira. Entonces. Este sí que es más reseco. A la hora de ponerlo. ¿Sabes? Como que te lo pones. Y como que. Le cuesta. ¿Sabes? De esos mates que les cuesta un poquito. Este. En cambio. Es más cremosito. Pero. Oye. La verdad que. Que muy bien. Y con los polvos talco. Que vale. Este vale un euro. Este vale un euro. Y tiene más tonos también. Pero es que yo vi este oscuro. Yo. Escúchame. Ya sabes que. Los labiales. Yo cuanto más oscuros. Mejor. Y lo vi. Dije. Escúchame un euro. Me lo llevo. Me lo llevo. Yo es que no tengo problema. En los labiales en barra. Con el truco este. Entonces. Pues. Por un eurito. Este ha sido el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que haya visto algo. Que te haya llamado la atención. Ya sabes que. En la cajita de información. Vas a tener los links. De las cosas. Y también. Mis redes sociales. Que van a estar por la pantalla. Y en la cajita de información. Para que me sigas. Y nada. Que yo te mando un. Beso enorme. Y nos vemos pronto. En un próximo video. Adiós.